Ha llegado el momento Al principio dijiste que luego vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y a luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó ¡Me estoy aguantando! Pero ya estoy cansado de estar esperando que vuelvas conmigo Que me engañas con otro, que ya no me quieres me dijo un amigo Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me dirás Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más tus caprichos y la espera me está destrozando Sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó No soporto ya más tus caprichos y la espera me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó No soporto ya más tus caprichos y la espera me lo cayó No soporto ya más tus caprichos y la espera me lo cayó